Buenas noches, nos encontramos en la casa de una palmirana muy especial, Nubia Lucero. Es una persona que, como vamos a ver en este recorrido de la noche de hoy, quizás tiene una de las cosas más bellas que hoy por hoy debe tener cualquier persona en esta temporada. Y la preservación de las tradiciones, Nubia Lucero, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y sobre todo de esta magnífica exposición de las manifestaciones de fin de año, de la Navidad y la preservación de tantas tradiciones tan colombianas, tan norteamericanas, tan del mundo. Españolas. Muchas gracias. Sí, la verdad es que yo pienso que lo más importante de la Navidad es tener espíritu navideño y el espíritu navideño es la unión familiar porque todo tiene que estar alrededor de la familia, ¿no? Esa es mi intención. Parece ser que usted se ha constituido como en hacer unos pesebres temáticos. ¿Este año en qué se inspiró? Me inspiré en la ecología, soy ambientalista y la verdad es que considero que uno puede hacer un buen pesebre sin necesidad de utilizar musgo o melena y eso fue lo que hice. En el pesebre detalles tan interesantes como el vendedor de telas, que es muy clásico, digamos, en el Medio Oriente por el entrecruce de los árabes con los judíos en Palestina de aquella época. Estos detalles tan hermosos son elaborados por usted también. Sí, claro. Precisamente desde muy niña he sido apasionada. Es una tradición familiar además porque mis padres ganaron varios concursos de pesebre. Ellos iniciaban la elaboración de las casitas en aquella época que eran muy distintas a las que vemos hoy en día. Y ellos las hacían y nos enseñaron ese amor por la Navidad. Entonces, precisamente ese mercader que está vendiendo telas es algo que yo traté de traer porque es algo muy tradicional en Belén. Los árabes son grandes vendedores de telas, de textiles y qué le digo, pues es una tienda árabe que quise hacer. ¿Qué tipo de carreras reciben el beneficio didáctico de Nubia Lucero en la Universidad Nacional? Bueno, la verdad yo dicto allá a ingenieros ambientales, le enseño a ingenieros ambientales, a administradores de empresa, le enseño a ingenieros agrícolas. Son las carreras que más les enseño en últimos semestres en Derecho Ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!